En muchos de los lugares, en territorios de Colombia, las comunidades fueron cómplices de la violencia que ejecutaron los armados hacia lesbianas, bisexuales, gays y trans. De hecho, en muchas comunidades, las personas que habitaban el territorio pedían a los armados el control social sobre los cuerpos y las vidas de las personas LGBT. En ese sentido, el impacto del conflicto tiene una mirada particular. Como los armados, de alguna manera, fueron quienes controlaron la vida y la sexualidad de las personas LGBT, el derecho a estar o ser dentro de los territorios, y eso agrava y pone en mayor vulnerabilidad su condición. Cuando no solo es el conflicto armado producto de la guerra, sino también es la violencia por prejuicio que se ejecuta dentro de las comunidades, digamos, hace valioso y hace necesario y imperante reconocer este tipo de violencias en el marco de un proceso de paz o de la implementación de un acuerdo. Aunque quienes hacemos parte del movimiento social LGBT reconocemos, por supuesto, la afectación directa sobre la vida y el cuerpo de las mujeres, pero no solo de las mujeres heterosexuales y cisgéneros, sino de cómo esa afectación del conflicto, por ejemplo, se encarnizó o se hizo muy fuerte sobre las mujeres trans de nuestro país, casi todas desplazadas de los territorios, digamos, pequeños, hacia las ciudades, todas expulsadas por sus familias, lo que las ponía en mayor condición de vulnerabilidad. Desde que inició el proceso, las organizaciones más fuertes hicieron presencia. Digamos que tuvimos una articulación muy fuerte con quienes no pertenecíamos a organizaciones y quienes estábamos fuera con activismo independiente en 2016, cuando estuvo en riesgo el reconocimiento de la victimización por orientación sexual o identidad de género. Y allí sí que hicimos una articulación un poco más fuerte y más amplia de lo que implicaba negociar con las dos partes, con el gobierno y con las FARC, el mantenimiento nuestro como mención específica dentro del acuerdo, dentro de la transversalización del enfoque de género. Siempre menciono que para el Estado esto no fue importante, o sea, el gobierno nunca nos quiso recibir en ese momento a ninguna de las plataformas LGBT y con quienes logramos tener una discusión al respecto de manera directa, digamos, con un espacio, con un comunicado público al respecto, fue con las FARC, con el Secretariado de las FARC. Entonces, ese fue como un punto coyuntural en donde estuvimos a punto de perder la posibilidad histórica de reconocimiento de víctimas LGBT en razón de orientación sexual y identidad de género y que de alguna manera podría decirse que fue efectivo la incidencia del movimiento para el mantenimiento de este reconocimiento. En este momento todas las movilizaciones están centradas en dos temas particulares, el tema de justicia, de pensar cómo vamos a interactuar como movimiento frente al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y ver cómo se garantiza por un lado con JEP, con la Jurisdicción Especial para la Paz, que haya un reconocimiento, una judicialización de las victimizaciones en el marco del conflicto hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans, y por el otro que se construya y que se muestren cuáles fueron los patrones que se ejercieron particularmente en razón de orientación sexual e identidad de género en el conflicto armado, que ese es el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y digamos que con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas pues vendrá un trabajo muy grande de saber de pronto, en algún momento, si fuese posible en la historia, cuántas de esas personas dadas por desaparecidas pertenecían a alguno de los sectores, que seguramente hay muchas, seguramente muchas de las ejecuciones extrajudiciales fueron también en razón de la orientación sexual o la identidad de género de las personas, pero son cosas que no sabemos. Frente al tema de ideología uno puede pensar en varias cosas. Entonces, primero puede pensar en cómo se usó la emocionalidad política de las personas, particularmente en la movilización del miedo a lo desconocido, a lo diferente, para aglutinar un montón de sensaciones de inconformidad frente a lo que implicaba el proceso de paz, entonces tú coges una emoción que es el miedo frente a lo diferente, le dices a la gente que ese miedo a lo que es diferente para ellas se va a exacerbar en la medida en que se logre un acuerdo, argumentando que el acuerdo de paz iba a homosexualizar a niños y niñas en todo el país. Esa era una de las frases más, digamos, más fuertes, que incluía la homosexualidad de los niños, la eliminación de la familia, sí, esos eran los dos temas, los dos argumentos más duros en ese momento, en 2016, y fueron aglutinados, ¿no? Frente al tema de ideología de género, confundiéndolo con la transversalización del enfoque de género en el acuerdo de paz, por supuesto el acuerdo de paz ni hablaba de matrimonio igualitario, ni hablaba absolutamente nada en relación con orientación sexual o identidad de género, sexualidad, sino simplemente reconocimiento de la victimización. Nosotros no hemos conseguido la paz, la paz no se consigue con una firma de un acuerdo, ni mucho menos con la desmovilización de solo uno de los armados, ¿no? Colombia en este momento tiene un recrudecimiento de la violencia en los territorios, estamos enfrentando una persecución de líderes y lideresas sociales en todo el territorio, asociadas a defensa de tierras, a defensa de territorios, de explotación, pero por supuesto también al tema de derechos humanos. Entonces ese era el primer mensaje, como decir, no lo hemos conseguido, necesitamos apoyo internacional. El segundo mensaje era mostrar cómo al parecer el gobierno aún no tiene voluntad del desarrollo de este nuevo gobierno de la implementación del acuerdo y enfatizar que el acuerdo de paz no es una voluntad política de un gobierno, sino es un compromiso de Estado, ¿sí? Y ese compromiso se tiene que ver en los presupuestos que se destine a esto. Entonces un poco lo que creemos algunas escépticas de este gobierno es que va a haber un discurso muy generalista de apoyo, de que nos interesa la paz, que por supuesto estamos comprometidas con ella desde el gobierno, pero cero presupuesto o presupuestos muy escasos, digamos, que no van a permitir el desarrollo. ¡Gracias!